Hay la Jixi que está como en la sala de... Mirala, por favor, no te muevas, Gisela. Está en la sala de espera y está a punto de dar a luz. Mirala. Está ahí quietita, acariciando esa panza hermosa. ¿Estás bien? ¿Querés algo para tomar, Jixi? Un tecito, ¿no? Un tecito. Bueno, Agustina, prepárale un tecito. Hola, Rita. Quiero que estés cómoda, Jixi. Dios mío.